Este es el tuyo, nos acompañan en esta segunda parte del programa como hemos anunciado Ana Claudia Bendesú, más conocida en Twitter como Dios mío, es un estigma eso, ¿no? Pero, no, porque más estigma es acá el de mi amigo Oscar Soto, que es Jok Soto ¿Qué significa eso? Jok Soto Me sorprende que no sepas de eso Jok Soto Es un personaje, es una entidad de los mitos de Tulu, de Lovecraft Un escritor de horror Sí, 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 de horror Lovecraft Inspirador de Supernatural Exacto ¿Tú ves Supernatural? Ah, no, yo veo un... Que vosotros me ha absorbido la vida Vamos a empezar por la pregunta de rigor ¿Tú cómo llegas al libro? Ah, a ver, yo vi un capítulo una vez de la serie, ¿no? Claro, yo veo este capítulo y me pareció re contra Soto, era como que... El primero Sí, era como que... A mí también yo no me enganché Yo no... Me pasó lo mismo, igualito, no me enganché No quería hacer nada De hecho, la vi de nuevo y como que terminé de verlo porque al inicio ni siquiera lo terminé de ver Vi de nuevo y ya había pasado la primera temporada, pues, ¿no? Ya había terminado, entonces puse siguiente y siguiente y siguiente y ya no paré Ya no paraste Y ahí, ¡pum! Al libro ¿Tú, Oscar? Conocí un poco de la serie por referencias, pero... O sea, perdón, de los libros Pero cuando vi la serie, después de mucho tiempo, este... Me di cuenta que era bien bacán y ahí me puse el libro Vi la primera temporada y ahí me fui a los libros Felizmente que la primera temporada... Bueno, los tres hemos llegado al igualito Sí, pero a mí sí me gusta el primer capítulo Igualito El primer capítulo me encantó No, pero tú sabes que yo ya había escuchado el tema porque... Uno de los hijos de Juan Carlos Tafur estaba que le pedía a papá, consíguetelo, por favor Llama a la librería, encárgalo, no sé qué, aunque sea en inglés Y ahí fue la primera vez que yo escuché de la historia esta, de los libros Y de ahí sale la serie Y efectivamente hago lo que Ana Claudia o Cloudshot Y vi y dije, nada que ver Yo terminé de ver la primera temporada Pero un pata me dijo, insiste, vas a ver que vale la pena Y ya, insistí, me fui por el repechaje y me pasó lo mismo Y yo, pum, 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 al libro, ¿no? Yo empecé el libro, o sea, yo vi la primera temporada y me bajé todos los PDFs Todo, todo lo que encontré Y el primer libro sí fue inleíble porque era demasiado largo Y tenía demasiados detalles, tenía demasiados personajes Y pasaba todo en distintos lugares Y era imposible, o sea, me demoré un mes de terminarlo de leerlo No, no hacía ni miedo No tenía nada que hacer Cuando empecé, cuando por fin terminé el primer libro Y era como que, uff, qué alivio, ¿no? Ahora voy a empezar a leer cosas que no sé, ¿no? Porque ya había visto la primera temporada El segundo libro sí me lo leí así Porque es demasiado, mucho más dinámico Pasa muchas más cosas Ya te sabes, ya te conoces a la gente El segundo es, ¿cuál es el segundo? Tormenta, este no Juego de Tronos es el primero Tormenta de Apaga es el tercero Choque de Reyes Choque de Reyes Clash of Kings Claro, Clash of Kings Este, ahora, de los cinco ¿Cuál es el que más les ha gustado? A ver, Oscar Tercero El tercero Eso que el tercero Es un Son dos En mi caso, digamos, son dos libros de esos Ajá Sí Es la Biblia Es como leerse la Biblia Pero te la devoras ¡Frua! ¡Qué bestia! Te la devoras ¿Qué pasa? ¡Qué bestia, ¿no? O sea, los que han visto la primera temporada Leí el primer libro Ya saben de la De la afición del autor, pues, de George Martin De matar a los personajes más queridos Bueno, la muerte, la muerte de Ned Stark ¿Tú te la esperabas? No ¿Tú? No, porque es que uno está acostumbrado a las historias idílicas Claro, él era el héroe Claro, o sea, ¿cómo va a matar a Ned? Era como Superman Está buena gente Claro, ¿cómo se va a morir Superman? Y era como el que él sabía manejar Sabía cómo hacer bien todo, ¿no? Sí Pero bueno No, además muere de una manera O sea, no me refiero a que Absolutamente injusta No, sino que él mismo se humilla a sí mismo Ajá Por salvar a la hija Ajá A Sansa Como dice Oscar, debería llamarse Sansa ¿No? Es una bestia De la muerte de Ned Stark Es la cantidad de información que se llevó consigo Ah, exacto Eso es lo que a mí me decía Pero para mí también El hijo A mí también, sí Nadie más sabía No, como nadie más Cersei Cersei Claro, pero Siempre el eunuco También tiene un gozo de información Ah, Varis Este, ¿cómo se llama? Meñique Meñique No, pero Meñique se gradúa del gran Se le sabe todo Se le sabe todo Se gradúa totalmente O sea Humala necesita alguien Sin comparaciones, por favor Cuidado Mira un muchisino de Poniente Sí, porque es inescrupuloso El fin justifica los medios Pero ahí son varios que piensan así ¿No? Sí O sea, no solamente Meñique O sea, lo bacán es que El propio Tyrion va en esa línea Y te das cuenta que al final Hay gente que parecía Sin importancia Y resulta que también estaban metidos en la intriga Y sin que uno lo supiera Habían tenido papeles bien importantes En las cosas que sucedían Claro Antes de entrar a las expobiliadas Que van a ver También nos acompaña desde la tribuna La Vex Otra tultera Otra tultera activa Que ha venido acá A la primera fila Un paneo Un paneo Se va en su bicicleta Se va en su bicicleta No, qué horror No, no No para tanto Ya, bueno Ya, por favor En fin Bueno Personajes Tyrion Bueno, yo la pregunta debería ser ¿Quién es el mejor personaje para usted? Para mí es Tyrion No hay otra Pucha A ver, Klaus No sé No hay a Tyrion Con su mercenario No, pero la escena en la que La escena en la que ¡Fua! Bitchlap totalmente A Joffrey, ¿no? O sea Hay cosas de él Que lo mejoran un montón En la serie También Ah, no, sí, sí No, o sea Le da mucha más importancia En la segunda temporada No le hacen tanta justicia En la segunda Ah, porque aparece bastante más poco, ¿no? Sí Y este Y bueno No estoy seguro Si me estoy equivocando Pero creo que sí También hay una escena Que en la cachetea Cersei Claro Estoy llamando a mi hermano ¿Ah, sí? Oiga, pejón padre Alguien que no ve la mula Por favor Alguien que no Bueno Alguien que no ve Alguien que no ve Con razón Con justicia No se ha enterado De que acá hay un programa Que sale en vivo En feriado Encima Sí Es un poco Totalmente Yo, yo No, no Yo No, no Ya, bueno Pero A mí me parece que A mí me parece que Petit es como Ah, sí Es que A mí malévola eres tú, ¿no? Pero tú tienes que Entender el nivel de cálculo Que tiene este tipo Que va a ir Cuando te escucho Que va a pensar Que va a pensar Tyrion Bueno, Tyrion tampoco Es que sea un santo No, no lo es Y le cae perfectamente bien No es pues este Lord Stark Que ese sí es un héroe Por donde lo mire Y es buena gente Y parece Y claro Y peca de cojudo Que se lo dice Que se lo dice Meñique Pero Tyrion Pero Tyrion Es una persona noble Se nota A leguas Que él tiene Él tiene valores Tan noble Que Mató a su viejo Eso ¿Por qué? Me van a buscar Acá por tu culpa Sí Oye ¿Qué pasó con Maí de coño? Eso fue un spoiler Bravo Tú lo escuchas Pero ya no digas No digas No digas Cómo lo han No, no, no ¿Quién es su viejo? ¿Quién es su viejo? Ah Pero yo Yo tengo Yo tengo una Yo tengo una cosa O sea Si a ti te gusta No nos pusimos acá Si a ti te gusta La saga Te gustan los libros Has visto la primera temporada Viste la segunda temporada ¿Por qué no lees los libros? ¿Por qué no lees los libros? Pero yo lo he leído en PDF O sea No, o sea Yo lo he leído en PDF Y me voy a comprar Todos los libros Cuando tenga suficiente plata ¿No? Ah, ya, verdad, verdad Aquí está Para los que no quieren pagar Los 55 mil millones de dólares Que cuestan las ediciones Acá en Perú En Amazon Está 11 dólares este ¿Ahí se los compran en Amazon? Sí No sé Si lo traes Te sale creo que 15, 17 Te sale En castellano En castellano Menos de 50 soles Acá creo que te cuesta 80 Entonces Sí En Wilson Buenazo Buen dato Buen dato No, es que una cosa es Leer el libro Y otra cosa es ver la serie La serie, digamos, claro No traiciona mucho al libro Pero tiene que acotar Resumir Abreviar Y en el camino se surra Corta un montón No, en la segunda temporada Hicieron una Lo siento Lo siento No quiero hacer nada de spoiler Perdóname Vallejo es muy sensible Con los fujimoristas Siempre se desploma Y ahora Juego de Tronos Es otro tema así sensible Para él Yo ya dije algo Que se ha resentido Sí Hace muy fuerte lo que dijo El tema es la diferencia Con los días O sea, yo estoy absolutamente Convencido de que no puedes Hacer algo idéntico No puedes Es imposible No puedes Pero lo que se pierde Bastante con las series Y no lo digo tampoco Una cosa mala Son cosas distintas Es que Hay muchas Muchas cosas Que suceden Muchos hechos Que en el libro Tú te das cuenta Porque alguien lo dice A lo lejos O porque te sueltan Algún dato Pero hay cosas Que nunca te dicen Exactamente como sucedieron En la serie Obviamente tienen que Mostrar como pasan Pero en los libros Hay bastantes cosas Que te sugieren Que sucedieron No, pero ya hay cosas Que en la serie Para hacerle justicia A la serie Logra mejor impacto Que en el libro O sea, esa parte En la que sale Daenerys Targaryen De los Claro, con los dragones Es muy bien hecho Y así termina La primera ¿No? Así termina La primera temporada Es genial No lo ves así De claro en el libro En el libro pasa nomás O sea, con un momento ¿No? Wow Pero otro ejemplo Ponte que en el libro Nunca se dice explícitamente Pero en la serie Lo ves explícito Es este La homosexualidad Pues de De Renly Barajen ¿No? Todos dicen que es Con Caballero de las Flores No, pero de hecho Porque además Mucho más adelante Si hay alusiones al tema Claro Sí Pero también son como indirectas ¿No? Claro No se habla explícitamente Ni se cuenta Ahora, la pregunta La pregunta que les voy a hacer Es este Lleva inevitablemente A territorio Spoiler Ya Yo ya termino de leer todo Ustedes vean como el como Ya Yo ya termino de leer todo ¿No? Yo estoy en un paso del suicidio A mí me faltan 100 páginas A mí me faltan un montón Tú estás empezando A mí me faltan 100 páginas Hoy día termino De todas maneras Después de esta Comparación motivacional Bueno, momentos emblemáticos Emblemáticos Momentos emblemáticos De la historia De toda la saga O sea, la muerte De Ned Stark Sin duda Por favor no hablemos Del quinto libro Ya Hasta Hasta la mitad Del quinto libro Digamos Hasta la mitad Para que todos Hasta el principio ¿Tú en qué página estás? Estoy en la página Es que estás Estoy en el segundo capítulo De Davos Ya Ah, su Davos Para Davos Todavía no han matado a Arya Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te pasas tú, ¿no? Te pasas No, ya, ya No tengan miedo No tengan miedo Alerta, spoiler Alerta, spoiler Pero ponlo en su cara En su cara Él es el que se los hace No, no, no Yo no voy a decir Cómo muere Tyrion Pues porque eso Sería bar de la fiesta De todos Ahí sí No, porque eres así O sea, nos han estado viendo Tres personas Y ya no nos está viendo Nadie Momentazos Elisandre Elisandre le hizo un hechizo A ver Momentazos 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 Así, momentos La bola roja Totalmente La bola roja Pero el primero La muerte de Ned Stark La decapitada de Ned Stark Y la Y este La supuesta muerte De los chibolos También ¡Espoiler! No, pero eso ya lo hemos visto Ya lo hemos visto No, ya No sean niñas Pues ya Eso se ha visto Eso sí se ha visto Cuando muere Cuando se supone que muere Rickon y Bran Pero Bran Y Rickon Desaparecen, ¿no? De Rico Por ejemplo Yo no he leído Nada hasta ahorita No, hace Yo también hace ¿Cuánto? 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 No, nada de Rickon Rickon y la chica esta salvaje Ajá, la salvaje Claro, también Con la que se fue La boda roja La boda roja Gran momento Gran momento Yo siempre hablo en realidad De dos bodas rojas De la La de Los Stark Y la de La de Margarie Pues Margarie Margarie con 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 Joffrey Son dos bodas Son dos bodas rojas Claro Sí, sí, sí Lo que pasa es que la boda roja Eso sí es spoiler Eso sí es spoiler La otra La de Joffrey Es una Aunque no Eso ya se sabe ¿No? No se sabe No, todavía no se sabe No se sabe nada Ahí no se sabe Mucha gente va a estar Va a despertar contenta El día siguiente De ver ese capítulo Claro Yo he llegado Acá Y he prometido Que de mí No va a salir nada Por mi propia Por mi propia cuenta No va a salir nada Si ustedes empiezan Ya bueno Vamos a hacerlo De una manera lenta Fuera de la muerte de Arya Yo no voy a comentar Absolutamente ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? No Voy a hacerles un favor A las Este Mamá Yo sé que estás viendo esto Bueno Muere Y Stark Y ahí sí Eso lo sabe todo el mundo Pero Arya no muere No seas así Todavía Lo sabemos Este Vamos a decirlo Elegantemente El personaje más odiado O sea, amor El personaje Cersei ¿Cersei? Se muere en la segunda boda roja ¿Cersei? No, que Cersei Ah, ya En la segunda boda roja Ah, ya Ah, sí Pues no La gente va a celebrar mucho eso No lloras ahí Este Pero en fin Es un momento importante Pero por A quien culpan de eso Por ese Si lloras Ah, sí Y el otro momentazo Es Tyrion Es Tyrion con su papá Es Tyrion con su papá Hacen el gangman style ¿No? Un momentazo Sí Yo no voy a decir qué pasa Yo no Se está deprimiendo cada vez más Estás deprimiendo a Vallejo Imagínate Sí, sí Se quiere ir ¿Puedes creer eso? Tranquilo César Vamos a estar acá Aguantándonos Aguantándonos Fuerza César Bueno Ese es un momentazo Momentazo Totalmente No Porque tú no te la esperas tampoco No se la espera ni Jaime Nadie O sea La pelea La pelea entre ¿Cómo se llama este que le dicen víbora? Ah, pues Obering Martel Ya, Obering Martel Con la montaña Con la montaña Yo ese capítulo Lo he alucinado O sea Lo he visualizado Pero qué bestia ¿Cómo viene esa pelea? Yo lo leía con los dedos cruzados Tú no sabes lo que va a pasar Por favor Por favor Que buena O sea Que es un capitulazo Es un capitulazo Sí, sí, tremendo Porque realmente Este George R.R. Martin Es un maldito desgraciado Es un maldito Por favor No valden así No, te llame Larga vida Larga vida Para George R.R. Martin Termina ser tu saga Termina ser tu saga Y desaparece, viejo Porque Te buscamos Alucin Todavía tiene cuantos No, igual No falta mucho Por esa parte Sesenta y tantos Se ha demorado sus añitos En escribir cada libro ¿No? Confiemos en que esté terminando El seis Le falta el siete Indulto para Indulto para George R.R. Martin Claro Que se vaya ahí Ahí Tranquilo Que lo lleven a la celda Fujimor y que ahí se vive Claro Para que se siente ¿No? Pinta sus cuadritos Introspectivo Así Haga cosas en el jardín En su huerto Este No, pero no solo tiene que acabar eso Sino tiene que acabar también Las demás novelitas Que está escribiendo Del Caballero Errante Y todo eso Que están bien bacanas Ya, pero yo he leído La versión cómic ¿Ah, no sabes que hay una precuela? Ah, sí, tú me pasaste Tú me pasaste Tú me pasaste la precuela Yo te dije que hay una precuela Claro Sí me pasaste la precuela Pero, ay, para leer De hecho, terminé los cinco libros Pero, no, yo las he leído en versión cómic Es que se hace necesario en algún momento Tener más información del mismo Martín Sí, pero es sobre los dragones Pero, pero ponte Cuentan la historia Después me di cuenta Atando Cabos Que cuentan la historia de la niñez Del hermano Del maestre Aemon Anda, el rey Del rey A Egon Sí, A Egon Pero no el, este Un A Egon anterior Al último A Egon Ah, claro Al A Egon el loco, no Al que lo quemaron Eso, eso, eso Eso también es como No, es que eso también No, es que eso también Es como García Márquez O sea, son tantos nombres Que se repiten Pero Volvamos a los momentos No, ahí sí ya No me No, pero Pero eso Pero eso en la historia Lo cuentan por partes Y es como que No pasa nada No pasa nada No pasa nada Como que te cuenten Que me meto pa' cámara Otro momentazo Todo va a estar bien Es Daenerys Con Este ¿Yora? Con Jora, Jora Con Jora Mormont Claro, pues Cuando Y cuando ¿No? Lo mandan Sí, sí, sí Lo mandan a ver Si está pariéndolo Más raro Sí Pero Daenerys Daenerys Lo trata como una Porque Anotando tú Tú no sabes Porque eso Ah, claro Daenerys Es un spoiler Uy, esa parte Mi querido Oscar Vamos a hablar De Disney Que ha comprado Este Luca Films Ay, bueno Para lo que estaba ya ¿No? ¿Qué cosa? Luca Films ya no hacía nada Déjame decirte Pues te estás viviendo Yo estoy mal posicionada Estoy mal posicionada Yo en esta mesa ¿Tú has visto esa serie Que ha sacado Hace ya un tiempo Cartoon Network Sobre La Guerra de los Clones? Sí Ya de Wendy Tartakovsky Que es en 3D Es muy buena Es vacancia Claro, claro Es mucho mejor Que las películas Y todo Yo acepto un montón De ñoñadas Alucina Pero ya no llevo A Star Wars Estás en mal sitio No puedo Ya Ya volvemos Porque si no me voy yo Hay un evento importante Este Que sucede En una arena Van preparando El camino No, pero eso sucede Como que por aca Pues así Se llama Danza de dragones Danza de dragones Porque los dragones Van a estar presentes Eso 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 del dragón Que dice él Pasa Pero como que Las últimas 200 páginas Ya Así que No me acuerdo No me acuerdo Que estaba recién empezando Pero bien Ah, pero yo te digo Que pasa a ti A ti te digo Que pasa en la última No dije nada Estoy en una posición De poder Enviable Mira Lo único Que no puede ocurrir Porque eso sí Me frustraría Es que muera Tyre 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 para mí Es el alma Cuando llegues A la última parte Ves quien muere Te vas a Vas a estar como yo En el micro Que me agarré Contra el lujo Contra la gente De adelante No puede ser No puede ser Porque yo Lo mato a Martin Lo mato a George R. Martin No me digas No puede ser Pero no es Tyre No es Tyre Ah, ya no es Tyre Ya estaba Bueno, entonces Yo vengo acá con mi cartel Es así para contarles Lo que sucede Así, ¿no? No, me faltan 100 páginas Exactamente 100 100 100 interrumpas Son como 400 100 páginas A mí hace una semana A mí hace una semana Me faltaban 100 Otro momento emblemático Importantísimo Otro hito en la historia Cersei 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 cuando la Ahí a donde Donde el septón Hace rato Ahí Por el septón Sí Ahí está Mira Hola Tyre Por favor Afin Más Esto hay como Párate, párate Carrejúzculo Párate Acá Ple Don't kill me Ple Don't kill me Pucha acá Está muy buena Sany George R. Martin Que no va a tener nada Concilio Concilio Y Tyre le dice Ple don't kill me Por favor No, no, no Muy buena Muy buena Sino ahí La verdad que Tyrion Es un gran personaje Gran, gran personaje Y las cosas que le pasan Todas Le pasan todas A él me gusta Todas A él me gusta sus líneas Sus líneas de diálogo Son geniales Sí, son geniales Ahorita justo está Liendo una Súper Muy caracterizada O sea, realmente Y el actor Es increíble Es increíble Pero el actor es guapo, ¿no? Para como debería ser Sí, es demasiado guapo Para el personaje Para ser Tyrion Sí, sí, sí Claro, porque Tyrion Cuando se supone que le vuelan De virolos De dos colores De dos colores distintos Tiene, tiene, ¿cómo se llama? Esta, esta marca Ah, que es el otro Gran momento que se ve La, la, la De la, la De la, del agua De este De fuego de negros Aguas negras De aguas negras Que le meten un hachazo Y ahí le deforman La mitad de la cara ¿No es cierto? Se supone Se le manda Le mocharon ¿Este lado o este lado? Media nariz Media nariz Este lado de acá Le mochan así No sé, media nariz Y con la cara así Y con los huesos Los músculos Así Sí, claro Así dice Le mocharon todo esto De acá Hasta acá Y el labio Y el labio Acá así Claro, me digas No, yo lo leía en español Pero el español que llegó a España Pues, ¿entiendes? No te bajes PDF Porque te ponen mala información ¿Por qué? Ya, te ponen mal de forma Un zombie No, pero es que cuando le mochan O sea, cuando a él lo agarran O sea, cuando el brother hace esto Si es Sai Si es Sai Si es Sai Está rico El brother hace así Se ha hecho una película De la... Pero el brother hace así Y cuando el pata El chivolo Su paje Lo jala Claro, lo jala Uy, qué mal termina él ¿No qué pasa? Oye, sí Está mal Sí, sí, sí Justo me acabo de acordar Pero Y se va así No voy a... Estoy buscándome A mi amo Así no se va Bueno, otros personajes Jaime Lannister Pucha Es un gran personaje también Es increíble Esa es otra cosa Hace que personajes Que llegas a detestar En algún momento Lo termina Te termina Jodando pan Mira con Mayer Ahí está Jamie Lannister El momento que escuchó Que la gente se compartió Otra vez Casi se lo... Lo que le... La cuestión esta Totalmente dramática Que le sucede a Jaime Claro No, pero... Sí, uy Es otro, otro Otro momentazo Momentazo No, no se puede hablar No, no se puede hablar de esto No, todos estamos aquí Nos atropellamos No, no, pero... Pero sí, pues Hay un evento Que le ocurre a Jaime Lannister Le cambian la vida Sí, su quince... No, le hacen su quinceañero No, no sé Qué huevada Ya se grabó Lo que estaba chequeando Sigue morir de alerte spoiler Esta vaina no ha parado De indirectas Y cosas así ambivas ¿Qué cosa? La tercera temporada Sale en marzo Y ya se han grabado Varias partes importantes Y una de las cosas Que ya se han grabado Es la escena famosa Del tercer libro De la lucha de... De... De víbora De Lady Rien Contra el oso ¡Ah! Esa parte también Es buenaza ¡Ah! En el foso Claro, en el foso Claro Esa parte Esa parte Dije, pucha ¿Cómo la van a filmar? Porque... O sea, es... ¿No? O sea, es un oso De verdad Y la parte... Y la... Nos estamos olvidando De todo lo que ocurre En el muro Y todo lo que ocurre En el muro Y todo lo que ocurre En este... En la casa esta De... El nido de águilas Todo lo que pasa En el nido de águilas No, 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 no En el nido de águilas Lo que pasa En el nido de águilas Sí, Susy Lleva A casarse, ¿no? Lleva a casarse Dile, tía ¿Quién se cae Por el foso De la lucha? Pero vuela ¿Quién se casa Por... Alguien se cae Por el foso De la lucha ¿Por qué? ¿Por qué? O no se... No lo repite nadie No sabemos No sabemos Un huérfano más... Un huérfano más Un huérfano más Es increíble O sea, hay personajes Que sí persisten En la historia Y... Digamos, este... Su personalidad Madura, ¿no? Algunos cambian La que sí no deja De ser Maldita Pero como no conozco Otra villana En la historia O sea, más que La bruja de Blanca Cruela de Vil Así Cruela de Vil O sea No hagan eso No, no Cersei es bonita Cersei encima es Linda Súper linda, ¿no? Pero yo Mira, yo he llegado A un punto con Cersei En el que yo entiendo Las cosas que hacen Que la chica esta Claro Es la mamá de John Connor, ¿no? De la mamá de Terminator Ahí es Claro No, no me dice Terminator No, ella era la esposa De Leonidas Y ella era la esposa De Leonidas En 300 Exacto Ah, cierto, cierto, cierto Y estaba más rica Con el pelo escuro Sí, sí, sí Salía tolaca Ah, también Sale recontra Bueno, pero Cersei Qué maldita que es Pero yo la entiendo En algunas cosas Es que tú piensas Tú tienes Tú tienes Tus hijos Es lo más importante Lo más importante Para tu vida No importa Que tus hijos Sean hijos De tu hermano También Como en este caso Un poquito Pero lo que Lo que define su vida Es el episodio Que tiene con esta vidente De Chibola Exacto Eso define todo Claro, claro En donde le dicen La profecía Que le dicen Tú vas a ser reina Pero Cuenta, cuenta Ya Spoiler, por favor Tú vas a ser reina Pero va a haber Una reina más bonita Que tú Que te Así Tipo Blancañez Especulemos Especulemos ¿Quién podría ser? Una que tiene tres dragones Una que tiene No, no creo No, no creo Tienes citas Ah Y esa O sea que No es la última Tarea Pero ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo termina? Y no es el No es el No es el No es el Ah, sí, sabías, ¿no? ¿Cómo que sabías? Que no Pero solo sé Ese No sabes quién Lo sabes Por eso te estaba preguntando Si has llegado al capítulo De Connington Infeliz me Hay un infeliz me soltado Ese dato En algún momento Maldito Alfonso Rivadeneira Ahí también está El maestro Aemon Targaryen Ah Por eso digo que No es la única Targaryen Ah, sí Que viva que eres, ¿no? Oye, ese no Pero ese no muere Todavía en la serie ¿En la serie? ¿En la serie? No, no No, no Es que le están contando No, yo Le lavo las manos Como Pilatos El maestro Maestro, ¿no? Maestro 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 Aemon Targaryen Gran personaje Sí Gran personaje Como Santarly Otro personaje simpático Sí, súper perfil bajo El maestro en realidad Pero importante Súper importante Porque te da ahí Unos gatitos Sí Suelta varias cosas Hay unos tips ahí ¿Y Samwell? ¿Qué le pasa a Sam? O sea, a Sam Targaryen O sea Se agarró la sombrita Sí, o sea Pero es que ¿Cómo? Debutó O sea, lo que yo no llego a entender Es cómo pueden desaparecer los Pero en el muro O sea, no incumplió con su voto No, se incumplió Se incumplió Porque él no se supone Que no puede ser como mujer No tiene que ser en el muro Fue ser en el muro No, no, no Pero ella dice Estamos sobre el agua Entonces Tú no tienes Acá no tienes Pendejo Y bueno, ¿no? Sobre el agua es distinto Tal vez no No sé No sé No sé No es tan precisa La promesa que hacen Ah Deligente, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, y el otro Del que no hemos hablado Pero que también es un gran personaje Para mí John Nieves John Nieves Claro, claro Esa expresión O sea, después de que John Para mí, John Nieves Hasta que lo matan, ¿no? Pero ya, bueno Antes de que su mambo se lo coma ¿Qué tal Iván? ¿Qué es este hombre? Por Dios Yo no sabía que esto iba a ser así Fantasma 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 Dele de comer Tanto lo quería a su amo Como que Dale de comer más Y yo a sus leones, por favor Se lo metió a su hijo Ay, no, no Oye, pero tú te imaginas A Fantasma capaz de hacer algo así No ¿Ah? Pero qué loco, ¿no? Entonces Qué loco, qué loco, bueno Censura No de la mordaza Yo sigo pensando en el estar joven No, ya a estas alturas Con todos estos alerta de spoiler Las cosas que hemos dicho Ya hace media hora Que nos ha abandonado Le cuento Ya no hay nadie, ¿no? Estamos solos Saca la chela Darby es el papá De los que se vuelve Bueno Se nos queda alguien Bueno, Sansa Aria Ah, Sansa Aria Pero Aria como que Sigue un camino Sí, sí Bien 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 O sea Y Bran Es un Y Bran Se Plim Desaparece O sea, desaparece No se sabe nada de él Pero si Llegó un momento Hasta el tercero Hasta el tercero Nada más Cuarto y quinto no se habla de ese hombre Hay que explicar Hay que explicar No, en el cuarto sí El tercero y cuarto En el quinto al inicio Ah Pero es Tres y ya fue ¿Cómo es la historia de que Martin explica Que hay dos libros Que van en paralelo Ya, claro Que los tiempos Festil de Cuervos y Danza de Dragones Son lo mismo O sea, cuatro y cinco El cuatro y cinco Van en paralelo Solo que el cinco Habla Temporalmente Sí, temporalmente Van en paralelo Pero el cuatro Habla de Westeros Y este Nido de Águilas Invernalia Invernalia Sí, pero yo hablo en castellano Porque Yo le he leído en castellano Sí, pero Westeros es poniente Westeros es poniente Ah, Jones no Jones no Jones no Jones no Jones nie ¿Tú y tus cursitas? ¿Tú y tus cursitas? No, ghost No, ghost no Fantasma Den yes or land Jones nie Bueno, un brazo Un brazo Ojalá que no sea el del spa Ya, ya Y una pie El del spa También, también Él suelta también Él suelta también sus cosas ¿No? Él también suelta Pero yo soy más elegante Sí, sí, sí Y él no Él le sueltas un spoiler a él Y ahhh Pero él también suelta su spoiler Ah, sí ¿Qué spoiler? ¿Cuál ha soltado? El del El del No hay mejor 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 Bueno Hace un poquito Desordenada Nadie entendió Ni miedo Qué suerte Hemos hecho una reinterpretación Una reinterpretación Una cosa de frikis Así son las cosas de frikis No Hablando así Poder dar mucha información Oye, pero Es un fenómeno esta vaina Sí O no De hecho Es un fenomenazo O sea Que en un momento determinado Se comience a hablar de una historia Que es leída por millones de gente Que la sigue a través de la serie A través de los libros Sí El autor está vivo Y no ha terminado la historia No ha terminado la historia Le faltan dos libros Eso es más desesperante Eso me parece emocionante Eso es más desesperante Incluso que cuando yo terminé de leer toda la saga de Milenium Las tres O sea, Steve Larson murió pues Y eran siete libros Entonces yo en el tercero terminé de leer Y me agarré Claro, eran siete ¿De Milenium? Sí ¿Ah, sí? Entonces Ahí una frustración Ya ¿No? Pero con este voy a saber qué sucede Voy a saber qué sucede Porque a menos que Pase mejor vida el tío ¿No? No, 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 no Pero que termine y que desaparezca Porque yo lo busco Y le saco El teléfono, el teléfono Hay una frase que No sé dónde leía Así como la de Murió el rey Vive el rey No, era Murió Tolkien Viva Martin ¿No? Pucha Ya muy Es comparable Es comparable A mí me han dicho Es comparable A mí ¿Te ha gustado más el Señor de los Anillos? A mí nunca Yo nunca he visto el Señor de los Anillos Porque siempre me han parecido Uy, te pareció Buena historia No, yo estoy acá Gran historia Yo estoy acá en falta Porque a mí siempre Este tipo de historias Me han parecido una Gran nerd Ah, sí Claro Yo ahorita estoy acá en pérdida ¿No? Porque a mí me encanta Demonstrance Y yo no No alucinaba Que me iba a gustar tanto No, entonces Si te ha gustado Pero a mí me dicen Por ejemplo Que toda la cuestión De Tolkien Esto del Señor de los Anillos Que tiene Que Mostros Tiene un montón de cosas Así para decir Pero ni por eso lo vale ¿Ah? Ni por eso Ni por eso Es distinto Bueno, cuando veas el Hobbit Porque yo leí el Hobbit Primero Que dice la precuela Del Señor de los Anillos Y la verdad que la precuela Te empuja al Señor de los Anillos Pero así Pero he visto el tráiler Del Hobbit Parece un dibujo para Chigo No, no La peli para Chigo Es Es para Chigo El Hobbit Es un libro para niños Es una historia para niños ¿Así? El Señor de los Anillos Era un cuento liberalizado Edad mental o física Crónica de Narnia Es un cuento para niños El Señor de los Anillos Amplía todo este universo Y lo hace creíble En un sentido cultural Porque es bacán el tema De las lenguas Y todo esto Que Tolkien lo plantea bien paja A diferencia Inventa un idioma Que es el idioma élfico Varios idiomas ¿Varios? El élfico El de los enanos El de los orcos Lengua negra Y todo lo demás Pero acá Martin también Inventa el Dostraki Pero no es como Tolkien Dostraki Oye, los saludos ¿Qué significan? Saludos No, bolura Valar Morghulis Valar Morghulis Valar Morghulis Valar Morghulis Valar Morghulis Todos los hombres mueren Todos mueren Y Valar Morghulis Todos sirven Todos los hombres sirven Buena Buena A veces siento que me lleno de información Y para qué te sirve Que no me sirve nada Exacto Pero eso pasa con Tolkien Para llevar Este Esas cosas te ayudan Y después Y después estoy así Como la gente Que lee algo Y pucha madre Hace sus comparaciones Con No sé Con Toledo O con Alan O con Fujimori Que este tal está La sociedad Tolkien Acá en Perú Tiene distintos Comités Y hay comités Que estudian las lenguas Este Es bien paja Da para tanto A mí no me da para tanto Es increíble Lo diferente La diferencia Con la saga de Martin Es que La coherencia De su universo Está más basada En un tema geográfico En un tema también De genealogías Estas cosas Pero los dos Tienen eso Claro Pero Tolkien Es más basado En temas culturales Culturalmente Es coherente Todo el universo Tolkien Y este En En Canción de Hielo y Fuego Es coherente Me parece Más En temas políticos En temas sociales Es una cosa distinta Por eso que Es la guerra por el poder Claro Pero es por el poder del mundo ¿No? Porque Es como el Risk Pero ni siquiera por el mundo Sino eso Es una región geográfica Que es como la Tierra Media Pero Daenerys quiere todo ¿Ah? Daenerys quiere todo Daenerys hasta lo que conoce Pues Claro Ella quiere ir Y ella Los siete reinos Los siete reinos Más los lugares donde ha estado Pues Meneren Y Y Este Car Todos estos lugares Yunca Y Estadistas Uncai Y la bahía de los esclavos Chancas Yungay 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 Guaral Oye Nosotros seguimos conversando Ya nos pasamos de la hora Hace ratazos ¿Ah sí? Pero como es feria Ah pero como es feria Y nadie más hace su programa Y el arriero Y el arriero No sé a dónde se ha ido No me suelten nada mal Toledo está de vacaciones Sello de viaje No hay nadie en la mula No yo soy Yo soy El flaco Dani Y yo Y la vex Que no saben yo Que ha venido A A Mantenerme A mantenerme así Este Tranquila Así Mira Fuera Fuera El tema que has Soltado De que Fantasma Se come Se come A Yungay Yo 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 he tratado así Yo me lobo a las manos Yo me lobo a las manos Yo no sé de nada Caigo Te voy a mandar un mail Y te voy a decir Feliz día de no sé qué Para que lo lea Vas a ver Vas a contar todo Bueno Claudio Te ha sido un gustazo Conocerte personalmente Gracias Mi querido Oscar Verte después Después de Poco Después de Páles semanitas Ya saben Algunas de las cosas Que se vienen En Juego de Tronos Si alguien los está viendo Porque Es comprensible Que mucha gente No nos haya visto Y lo simple y sencillo Es que ni hablar veo esto Me van a arruinar la serie O me van a arruinar el libro Me joder Ustedes dos Han sido demasiados spoilers Lo siento mucho Lo lamento mucho Pero que tal lo haces Fue sin querer No lo pude evitar Dina ya ha comprado Lucas Un lenguado Un lenguado Hablando de lenguado No mentira De lenguado No sabes Aquí le cortan la lengua No lo escuchas